Y ya está lista la ruta del mío que funcionará exclusivamente durante los días de feria. Aquí les contaremos cómo cubrirá los principales eventos de este festejo. Desde este 25 de diciembre se reestablece la ruta de la feria. Esta ruta va a operar con bus padrón iniciando su recorrido en la estación Unidad Deportiva. Posteriormente va a continuar hacia el sur atendiendo la estación Plaza de Toros y luego girará a la izquierda por la carrera 56 o Avenida Guadalupe para buscar la calle Novena y por esta ir hacia el norte atendiendo paradas en su recorrido como por ejemplo el Centro Comercial Palmetto y sobre todo las canchas Panamericanas donde también se van a desarrollar una serie de eventos de la feria. Luego en la carrera 34 va a girar a la izquierda para llegar a la Avenida Roosevelt y por esta regresarse hacia el sur. Debido al cierre de la autopista suroriental, algunas rutas tendrán desvíos y otras quedarán suspendidas. Se inicia con el desvío de la ruta P27C. También se desvían las rutas P47A y P47B. Adicionalmente se va a desviar la ruta P10A en los dos sentidos. Entre el 25 de diciembre y el 9 de enero se suspenden las rutas E27B, la A17A y la A14A los fines de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!